Y me dice, oye, te quiero entrevistar para lo del deporte. ¿Qué entrevista quiere, don Alberto? Quiero la entrevista de lo que pasó con Guignac. ¿Tú lo dormiste? ¿Tú lo hiciste goleador? Claro que no. Él entró en un estado hipnótico bajo el proceso de inducción de hipnosis de John Melton. Quiero decir un paréntesis. A mí me molestó mucho porque es un buen conductor de deportes, pero muy irresponsable. ¿Quién es? Creo que se pide a Velázquez. Bueno, él está en TV Azteca. Entonces, cuando usted lo hipnotiza, hay una dinámica que usted hace de... Torción cervical. Torción cervical. A los días, Guignac tiene un collarín en esa liguilla. Y este conductor irresponsablemente lo acusa a usted porque esta persona lesionó el cuello de Guignac. ¿Quién es ese pelafustán? ¿Quién será? Hay que leer un poquito porque hay vida después del oxo. ¿Ok? Sí. Vamos a tratar de... Y como usted es un amigo de Molesto, dije, oye, no sabes realmente lo que estás hablando. Y entonces, al no saber, es un neófito. En otras partes del planeta, ¿cómo se le conoce al neófito? ¿Es un...? ¿Neófito? No, tiene otra palabra. Empieza con I. ¿Con I? ¿Ignorante? ¿Idiota, imbécil? ¡Cuántos fuertes declaraciones! Lo dijo él, no lo dije yo. Pero bueno, resulta, vamos a la historia. A Guignac nos lo llevan, no sé si se acuerda usted del señor Roberto Armenta. Es que es gran amigo, gran amigo. ¿Correcto? Roberto Armenta va al tetumiso. Oiga, ¿lo suyo es neta o no? Sí, sí es neta. Le voy a traer jugadores de primera división. Trágame quien quiera. Y me trae jugadores de segunda. De los que se hipnotizan de tigrillos, empiezan a repuntar. Quedan en un superlugar en esa liguilla y los pasan a primera división. A primera. Funcionó. De primera me trae jugadores diferentes que se hipnotizan y los pasan a primera división. Funcionó. Si ya me lo sé, no tengo por qué estarme asustando ni sorprendiendo. Le voy a traer a mejores jugadores y un día, en vez de llevármelos, me llevan a una entrevista en grupo Radio Alegría. Aparece en ese programa estar Jesse Palacios y Edgar Hernández. Edgar Hernández y Felipe Pinn. Felipe Ayala. ¿Qué memoria tan privilegiada la mía? De los tres se hipnotizan dos. Edgar y Jesse. Y esos dos a Edgar lo pasan a ser portero de la Selección Nacional Mexicana, el tercer mejor portero de México, con vísperas a ser el número uno de toda la nación, y a Jesse también lo pasan a la Selección. Y de repente lo pasan a trabajar a otro equipo, creo que fue el Necaxa. En esa época yo me acuerdo que cuando usted los hipnotizó, fue cuando aquel juego del Aztecaso famoso, iban perdiendo 3-1 aquí Tigres contra América, ¿fue en esa época? No sé, yo no me lo sé. Ok. Y luego van a México y le ganan a la América, que era el Superamérica, le ganan me parece que 4-1. Y pasan a la semifinal contra Rayados, que ahí Rayados los elimina, por lo mejor lo ve en la tabla. Pero sí me acuerdo que Jesse de ser banca, empezó a destacar, empezó a destacar, y fue titular con Batoclete en aquella época. Ah, yo no me sabía ser parte de la historia. Acabo, vuelvo a la expresión, que injusta fue la historia. Llega un día, toca en la puerta del Camerino, pásale, entra Roberto Armenta. ¿Puedes descanse? Guiñac. Ah, no, no, no. Espero que no. Saludos, André. Toca Momadera. Big campeón. En este momento me dice, buenas noches, buen ritmo, ¿tú me vas a dormir? ¿Así habla Guiñac? Oui. ¿Tú me vas a dormir? Dije, no, yo no duermo, gente. Que tú no eres John Milton. Oui. Yo soy John Milton. ¿Y tú no duermes? Bendito Dios, luego me voy a dormir todas las noches. Pero yo no duermo, gente. Entonces, ¿cómo? O sea, la comedia ahí está presente. Como siempre, el sentido del humor. Ante todo, no perdemos el sentido del humor. Claro. Le dije, jale el aire. Y empieza. ¿Jajaja? ¿Se te hace reír? Jajaja, jajaja. Sí. Entonces, comedia. Jale el aire. Y pum, que ese nos va. Dije, ¿quién es él? Señor Milton, es Guiñac. Blake, ¿quién es Guiñac? Pues usted de fútbol no le gusta. A mí me encanta el fútbol. Yo fui futbolista amateur de alguna forma en la preparatoria y en la carrera universitaria, pero yo realmente. En Guadalajara. En Guadalajara. Bien. Lugar donde se dan los hombres. Unos con... Ajá, no que no, tronabas pistolita. No, que no tronabas pistolita. Ustedes por eso. Por eso. Yo soy de aquí. En Guadalajara hay tres tipos de hombres. Los que son mariachis, los que se dan unos con otros, y los que juegan fútbol. ¿Con qué equipo juega usted? Yo siempre juego fútbol con todos los equipos. Y aparte canta como mariachi. Eso. Ahorita les voy a cantar. Es más. Te presumo porque eres para mí algo importante. Pero no voy a decir nada ahorita. Más tarde lo voy a sacar. Ah, perfecto. Y el reconocimiento también. ¿Es el acta de matrimonio? No, hombre. Ahorita se lo voy a presumir. ¿Qué? El acta. Esto. Ok. Y esto también. Pues... Por eso. Somos amigos, nada más. Por eso, mi loco. Pues en esta historieta, Llega Guiñac. Se hipnotiza. Él entra en transhipnotico. Yo me tengo un profesor, quiero que me duerme usted. Uy. Ok. Como Pepe Le Pío. Vale. Ok. También se agasajaron como Pepe. No, verdad. Otra vez esos celos. Pues no que no. Ya salga, ya. A ver, pongamos la votación. ¿Quién quiere que salga Sergio? A ver, pero no se escucha. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está. Si tenemos público presente. Bueno, en este instante. ¿Quién es Guiñac? Es Guiñac. Desconozco quién es él. Es el número 10 de la selección nacional francesa. No le voy a Francia. Y menos después de que Platini eliminó a Brasil en una de las Copas Mundiales. Es cierto. ¿Fue aquí en México o no? Creo que sí. Sí, precisamente. Cuando estaba Zico, entró, metió gol, se lo tomaron. Bueno, el punto. El punto es, dije, no le voy a Francia. Ya en Guadalajara, aparte. Ya en Guadalajara. Yo estuve en ese partido, pero ya no voy a hablar del tema. Me dice, es el número 10 del equipo de Tigres. Doble like. Pues, disculpenme, pero yo no le voy a Tigres. Es el mejor jugador pagado de la Liga MX. Que póngale una cobijita, no se me vaya a resfriar. Y más con el frío de ahorita. Monterrey, que no tenga frío. En este momento, dije, ¿qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué problema le ocurre? Ya lo llevamos con psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Nada funciona. Pero, ¿por qué está pasando una mala racha? Está bloqueado. ¿Y qué? Lleva tres meses. O bueno, dos meses, tres semanas, cinco días de no meter gol. ¿Y qué? Dije, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué? O sea, con esa actitud, recibió a Guiñac. Dijo, ¿qué? No importa mi fútbol. No, tampoco. Eso lo dijo él, ¿eh? No, pues es que estoy viendo esto. Yo estoy platicando y usted pone de su ronco pecho lo que quiera. Entienda lo que quiera. Yo hablo como son las cosas. Dije, ¿y qué? No se agache. Soy Milton, ya está dormido. Échale la mano. Échale una mano. ¿Ya está dormido? Ya en estado hipnótico. Ah, ok, ok. Ok, esto fue después de que termine la sesión. O sea, primero vamos a dormir a Guiñac y luego ya le explican la tormenta. Entra, va otra vez. Entra, soy Guiñac, respire, duérmase. Jale el aire, bla, 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 bla. Pues no, que es un proceso. Por eso, se la estoy resumiendo. No, gracias. La historia. Ok. La historia. Es que practiquenla más bonito. Llegó, Vector. Es que esa medida llegó a Vector Menta. A ver, llegó, entraron Camerino, la gente sale, salimos a la primer fila, empieza a respirar. Ah, ¿no entró Guiñac al Camerino con usted? Entró a Camerino, platicamos. Ah, fue antes de la intervención. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Al final? ¿Andan drogas o qué? No. Ya no se ande metiendo eso, le está afectando. Llega Vector Menta, el Camerino. ¿Camerino? Ajá. Vector Menta. Abre puerta. Vesiguiñac. Gui, entran, mucho gusto. ¿A qué hora eres? Era como las once de la noche. Después de la función, ya, ok. Después de la presentación, después de la función. Y luego usted dijo, no quiero aquí gente Camerino. No, como el Camerino sale un cómodo y huele a palomitas porque es un cine. Dije, vámonos a la primer fila, ya no hay gente. Empezamos a hacer hipnosis, se sienta, jala el aire, respira, entra, afloja la cara. Ya relajado, yo empiezo a mover energía, a hacer un trabajo de hipnosis muy puntual, de hipnosis sincrónica, programamos mente, relájese, recupérese, bla, 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 bla. Ese bla, 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 no, es todo un proceso. No voy a revelar los secretos de la marca John Milton. Porque después aparece gente que quiere plagiarme y bueno, así es esto. ¿Quién lo puede plagiar a usted, hombre, por favor? ¿Han intentado? De veras. ¿Nieta? Ah, hay un, ok, ¿no? Sí, sí, ya me acuerdo. No es que nos guste el chisme, ¿verdad? Pero nos gusta estar bien informados. Claro. Entonces, después de unas 30 minutos, 25 o 30 minutos de estar haciendo la reprogramación neuronal, despiértese. ¡Ah! ¡Ay! Ya que le vaya bien. Así lo hizo ahí. Pero sí, vio el tamaño de la bota, dijo, ¡ay! ¡Ay! Pero sí, dice, ¡oh! Dice, ¡oh, todo eso! Dice, ¡uy, me hacía! Este muchacho no aprendió, no aprendió. En este momento se levanta y dice, ¿ya? Dice, ¿ya? 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 Que le vaya bien. Dice, con cara de extrañado. O sea, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Adelante. ¿Y qué va a pasar si meto gol? ¡Va a meter gol! Ok. ¿Y qué va a pasar? Un poquito en serio. ¿Qué información, si se puede saber, qué información le dijo a Guiñac cuando estaba dormido? Le estoy diciendo que no voy a revelar los secretos de la marca. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Porque yo he oído los shows y usted dice, usted se va a sentir mejor, va a ser más feliz y no sé qué. Ok. Entonces, vamos a encaminar esos mensajes, esa reprogramación en un problema puntual que él presentaba. ¿Qué se lo dijo? Sí. Ok. No se puede saber qué. Eso pregúntenle a Guiñac. Entra y se lo haga, haga el programa con él. Díganle. No, que no esté el chisme. ¿Qué vamos a hacer? Usted es el chismoso. Usted es el chismoso. Claro. Infórmeme bien. Yo le voy a platicar lo que yo quiera decir, no todo lo que usted quiera saber, haga su investigación periodística. Es que yo no consigo a Guiñac, si no... ¿Me luego se lo presento? ¿A Guiñac? Sí. Estaría padre, yo sí soy muy fan de Guiñac. Ay, tráiganle unas rodilleras, por favor, hombre, ya. ¿Cómo la traiga? Ah, ¿él o yo? No, él. Usted es mi amigo. Pues no que no, no que no, ya. Son muchos chispazos de que, aquí estoy latente, me punza, me hace cuí, 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 cuí. No, no, no. Por eso, mi loco, por eso, yo sigo haciendo fin a mi partido. Bien. Bueno, entonces, resulta que en este momento... Desbloquea lo que trae Guiñac. Yo dije, meta gol. ¿Se acuerda qué año fue? No, en 2016. Ok. Finales del 2016, 2017. Bien. Y me dice, ¿qué va a pasar cuando meta gol? Pues no sé, festeje. ¿Y qué hago? Haga la Milton señal. ¿Cómo es la Milton señal? Ponerte así. Dije, ay, Guiñac, esas son cosas de Calimán, por favor. Parece así. Y con la mano diga, duérmase. Y ya. Y que se caigan nosotros. Hagan así. Ah, ahora le va. Y yo en mi cabeza. Obviamente usted lo dijo como... Ah, como estás tirando... Estamos platicando, ¿no? Claro, como... Es como el sal del closet. Claro. La misma madreada estoy diciendo. Ya estamos empezando a dudar. Hoy y luego. En este momento, jamás me paso por la cabeza que a las 33 horas, ya verlo visto, no mete uno, no mete dos, mete tres. Tres golazos. Bueno, un buen gol. Y los otros dos golazasasasasos. Tiró, patea, pega en el poste, pega en el otro poste lateral y entra. Me acuerdo de eso ahora. Golazos. De volea, creo. Entonces... No las llego. Perdón. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que en esta historieta o en este video, él le dice a Javier Aquino, hipnotízame. Javier Aquino se para así y le hace como Peter Pan, duérmase y Iñak se deja caer. Y es ahí donde había un periodista, ¿cómo se llama el periodista? Lalo Elizondo. Saludos, Lalo. Que saque el bombazo. Él estaba fuera del teatro, haciendo un video, un live, diciendo que hay noticia. Está Guiñac con John Milton adentro. Yo salgo, le dije, salga por la otra puerta, Guiñac. Él se sube a su cabineta, pasa con el carro y estaba Eduardo con el teléfono. Le alcanza a ver el rostro de Guiñac saliendo del teatro. Esto empieza a levantar ampulas o ampollas. El día siguiente, señor Milton, ¿usted lo durmió? Señor Milton, ¿usted lo durmió? No, pregúntenle mejor a él. A mí no me pregunten, no me corresponde. Mete los tres goles. Después de una sequía de tres meses y hace la Milton señal. Se destapa esto. Se vuelve viral. Empiezan a hablar de John Milton en todos lados. En todas las televisoras locales, nacionales, internacionales, hablan del hipnotista que desbloquea al francés número 10 en su momento de la selección nacional francesa, que había quedado campeona y subcampeona. Y esto fue una noticia mundial. Hablaron de John Milton en España, en Inglaterra, en Italia, en Holanda, en Alemania, en Brasil, en Argentina. O sea, vienen a entrevistarme a mí de periódicos franceses porque recuperemos la licencia de la plática. Era el número 10 en su momento. Me mandan a hablar con este, ¿cómo se llama? José Ramón Fernández, gracias José. Me entrevistan. ¿Ya en ESPN? En ESPN. Me dice, oiga, señor Milton, yo estaba en el Hotel Ancira de aquí de Monterrey, llegan las cámaras, llego yo, no había un monitor porque falla el monitor, no se ve la imagen y yo nada más estoy frente a cámara escuchando. Y entramos. Con ustedes, José Ramón Fernández. Bueno, señor Milton, le saludo de Ciudad de México. Habla el señor José Ramón Fernández. ¿Cómo está, José Ramón? Buenas tardes a usted y a todo su panel de locutores y periodistas que le acompañan. Pues la pregunta, usted es el hombre del momento, gracias. ¿Usted durmió a Guiñac? No. ¿Usted lo hizo goleador? No. Él entró en estado hipnótico profundo o hipnosis sincrónica. Él siempre quiso ser buen futbolista, siempre jugó y es un jugador de élite mundial que por alguna razón no deja de comer, no deja de bañarse, no deja de ir al baño, por lo tanto no deja de ser un ser humano. Se bloqueó. La hipnosis sincrónica es reprogramar la mente, quitar la basura y enfocar dirigiendo al personaje que haga lo que sabe ser muy bien. Perfecto. Pues déjeme decirle que yo no creo en eso. Ya dije, como yo no tengo monitor, recordemos la esencia de la historia. Dije, con el debido respeto que usted me merece, José Arra, porque son años de una trayectoria periodística deportiva muy importante a nivel Latinoamérica o del mundo, lo que usted crea o deje de creer son solamente conjeturas, porque la hipnosis que yo practico es hipnotismo de verdad, hipnosis profunda e hipnosis científica. Ahora, a mí se me hace... Escuche, escuche que... Perdón. En la historieta se queda... Escúchense. Se quedan sin audio. Yo dije, pensé, ya me cortaron la transmisión por lo que le dije a José Arra. Dije, ¿siguen ahí? Y dice, escucha el voz. Sí, sí, claro. Pero entonces usted me está diciendo que yo no conozco sobre el tema y que soy un ignorante. Dije, no, no ponga en mi boca palabras que yo no dije. Eso lo dijo usted. Pero, ¿cómo va? Si no conoce, es una persona que carece del conocimiento. Duda todo, cree todo, investiga todo y corrobora todo, dirían unos amigos míos. Entonces, dije, si usted no sabe y emite un juicio, se expone a que venga alguien que sí le sabe. Pues, si no sé, venga y demuéstreme cuando quiera. ¿Cuándo puede? El día que guste. Me está en miércoles o domingo porque estoy trabajando en Monterrey y me debo al público regiomontano. Mi segunda casa. Pues, venga el martes. Ahí estoy. ¿A qué hora? A tal hora. Ahí nos vemos. Pa. Chao, bye. Sigo en mi rol de entrevistas. Me llevan a México. Al llevarme a México, aparece en el elevador Sergio Deep. Ok. Compañero de multimedios. Ex de multimedios. Sergio Deep. Un par de años atrás, la gente, una vez más la historia, nunca fue justa. Sergio Deep se hipnotizaba en los espectáculos que John Milton tenía en la ciudad de Mexicali. Él es allá, ¿verdad? Él es. Yo allá. Es de Mexicali. Es de Chicali. Llego aquí a Monterrey. Estaba Don Roberto Hernández Jr. Que en paz descanse. Lo meten a él como colaborador, como reportero y como investigador periodístico. Llego yo a un programa con Don Roberto. Señor Milton, a ver, duérmelo. Jale el aire, respire, duérmese. Catalepsia con este Sergio Deep aquí en Monterrey. Llego yo a Ciudad de México. Señor Milton, ¿cómo está, mi querido Sergio? Oiga, voy para platicar con su patrón. ¿Por qué no me acompaña? Sí, sí, vamos. Ok, va. Subimos. Ya sabe, para mis pulgas. A mí me dan, me dejan listo. Y en ese momento llego, dice, pues yo no creo. Dije, la hipnosis de John Milton es científicamente medible. Porque le voy a pedir al paciente que empiece a respirar igual que yo. Que jale el aire, que lleve el aire hasta su vientre. Que empiece a sobreoxigenarse, generando una alcalosis respiratoria. Se presenta una hipotermia, una febrícula, un estado semifebril, generando una inhibición cortical cerebral. Punto. La hipnosis es de verdad. Pero paramos este botón. Jale el aire, Sergio Deep. ¿Cómo? Jale el aire. Pum. Entra en hipnosis, Sergio Deep. Dije, ayúdenme. Sacamos unas estructuras a más de dos metros de alto. Acostamos a Sergio Deep entre esos dos puntos de apoyo, que es el cuello y los tobillos. Y al momento de que se acuesta, aparece Luis Roberto Alves Zague, Zagueño. Sí, sacó, sacó. Ahí está, ahí está Zague junto a mí. Lo estoy viendo. Bueno, no estamos viendo, pero... Ahorita vamos a pasarles las imágenes. Producción, córrenos el video. Así es. En este momento que está completamente rígido, Zagueño lo ve y me dice, impresionante, ¿eh? Y a partir de ese momento, la cara que nos presenta José Ramón Fernández lo dice todo. Impresionante, sí, sí. Con la boca abierta. Yo nunca he visto una imagen con la cara de José Ramón. Bueno, ahora sí, regresamos a la historieta. De repente, quienes no entendieron, dijeron, ¿tú hiciste goleador a Guignac? No. ¿Tú lo volviste campeón? No. Él es goleador, él es un campeón, es un deportista de alto rendimiento, comprometido con su cuerpo, con su figura, con su trabajo y con su afición. Y entonces, empieza a tergiversarse en la historia. En la historieta del periodista este mal vibroso, saludos a él y toda su familia. Bueno, pero no voy a decir en especial a quién. En este momento, el que entendió, entendió. Pero, ¿sí sabe a quién me refiero, entonces? ¿Usted? No, no tengo idea. Ah, ok. No sé ni quién es. Qué bueno. No lo hago ni del mundo, bendito Dios. Bien. Si no, estaría mal vibrando como él. Llega la final. La final contra la América. Yo le dije a Guignac, nada más no voy si llega un equipo. Con ustedes. Porque no es correcto que yo lleve los colores de un equipo en mi pecho. ¿A poco yo pensé que era chivo usted? No, creo que no. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita le va cayendo el 20. Usted, usted, entonces es este... Es una persona seria, fina, propia. Es águila. No, yo no dije, eso lo dijo usted. Ok. Pero bueno, el punto es, dije, nada más llego aquí y me dice Guignac, John Milton, tú eres un profesional. Me desarma y me desarticula. Dije, este tipo, qué mala onda. Pero bueno, está bien. Va. Total. Vamos a darle que es mole de olla. Se van, juegan contra la América. Y yo le dije previo al partido, porque a Guignac lo conocí, lo vi seis veces. Hicimos hipnosis seis veces con él. En ese hipnosis dije, estará tan feliz y tan contento que estará disfrutando todo lo que esté realizando, que hasta tú no les estará metiendo. Usted sí es tigre, ¿verdad? Mucho. Bueno, ¿se acuerda cómo fue la primer jugada o segunda jugada que toma Guignac en el Azteca? Le hace túnel al defensa o centrocampista de la América. Se va, se va por la banda. En una de esas jugadas entra y a pelota cruzada o con pierna cruzada le mete gol a Muy Muñoz. Por la medida de las piernas. Sí, señor. Qué curiosa es la vida. Y nadie nunca dijo, bueno, en mi vida solamente unos cuatro o cinco me han dicho, gracias, señor Milton. Ha sido la mejor final que hemos tenido como tigres. Porque usted fue parte importante de ese triunfo. Bueno, yo sigo haciendo lo mío. Y dije, no puede ser posible. Me siento como si estuviera jugando con el PlayStation. Lo que yo le dije lo está haciendo el otro. Bendito Dios. Disfrutando y gozando. Yo lo he dicho en algunas entrevistas. Yo no sé cuántas cámaras tenga el Estadio Azteca. Pero me queda claro que no es una. Y me queda claro que si tienen una sería la cámara Phantom. Hay una jugada, viene la pelota alta, sentan del lado derecho de la cancha pelota que entra al área de la América. Mágicamente de las que le gustan. ¿Cuántas cámaras pudiese tener? Vamos a hablar de diez cámaras, por ejemplo. Diez. De todas las diez cámaras, más la once que sería la Phantom, la única toma que se tiene de ese partido en esa jugada cuando viene la pelota es, entra la pelota por aquí. Aquí hay una cámara. Se ve la pelota que viene cayendo. La otra cámara está acá. Viene la pelota cayendo. Y nada más se ve un recargón. En la cámara de acá, de la espalda de Guignac. Y en la cámara de acá, como le mete el codo. Y se acaba. Se acaba. Y no hay más imágenes de ese partido. Esa noche, yo ya estaba trabajando. Ya había terminado mi temporada en Monterrey. Estaba ya preparándome para trabajar en Macalá en Texas. Donde, por cierto, estaremos el primero de enero. Hay que ir. Hay que ir. Y en este momento me habla Guignac, hermano, regresa, estoy lesionado. Oye, pero estoy de vacaciones, ya viene Navidad. Por favor, eres un profesional. Ahí voy para allá otra vez. Llegamos a Monterrey. Esa noche, en casa de Guignac. Estamos haciendo algo de hipnosis para alivianar el dolor. Lo mismo de las muelas, pero en la espalda. Y recibimos llamada de Fernando Tirado. ¿Correcto? Sí. Ex compañero de Teleguisa. Ok. Fernando Tirado me dice, señor Milton, perdón, que le molesten su celular, pero tengo la consigna de cuestionar. ¿Es cierto que usted lesionó a Guignac? Ok. Y en este momento dije, a ver, permítame, que se puede tomar una llamada. ¿Quién es Fernando Tirado? A ver, pásamelo. ¿Con quién está? ¿Aquí con Guignac? No, pues ya me queda claro que usted no fue el que lo lesionó. Guignac dice, claro que no. Aquí estamos tratando de reparar el daño que recibí en el partido. Dije, permítame, voy a hablar yo. Qué casualidad que en el centenario de la América, y ahí fue cuando le dije a Tirado, el entrenador, porque yo jugué fútbol y a mí me lo dijeron varias veces, pasa el hombre, pasa el balón, pero no pasan los dos juntos. ¿Es correcto? Ajá. Los mejores balones, no sé. Qué tristeza, que se le quiso echar la culpa a un chivo expiatorio que no tenía vela en el entierro por esa situación. Donde yo tengo la técnica, una de las herramientas para que la técnica funcione más rápido es hacerle esto al paciente. A ver si se escucha. Torsión cervical, track, track. Una alineación alfabiótica, se liberan endorfinas y así de simple. El señor Ricardo Antonio, a la golpe, dijo, no, ya no lo mandé a lesionar. Seguramente lo mal maniobraron. Y entonces, de haber sido yo el héroe de la película, a los segundos paso a ser el villano. Y de pronto empieza toda la gente que no le gira bien la ardilla a pensar, sí, sí, lo lesionó, sí, lo lesionó, lo lesionó, lo lesionó. Y empiezan a preguntarme, ¿usted lo lesionó? Aquí está él, yo estoy reparando el daño que hicieron los demás. Y es ahí donde replico y dije, que no se confunda. Porque a mí sí me gira la ardilla y yo sí tengo los argumentos para defenderme. Punto. Entonces le reviro, dicen los otros, oye, sí es cierto, John Milton no lo lesionó. Y el único que dio la orden de, el elemento que me está desequilibrando, que ya me metió gol, lesiónalo. Señor, la golpe, ¿qué opina usted? Ya no dijo nada. Y dijo, este tipo es de cuidado y no se anda con mis tintas. Entonces se apagó la nota los dos días. Pasan los días y en la historieta me llevan al estadio del equipo de Tigres a una carne asada. Que como yo llegué tarde por las entrevistas, no alcancé a comer carne asada, aparece el departamento directivo que me dice, oiga, ya estamos aquí en el estadio, en este convivio. No sea malo, ¿por qué no hace una plática motivacional con los jóvenes? Dije, pero yo no me dedico a hacer pláticas motivacionales, me dedico a hacer hipnosis, de verdad. Pero bueno, ya estamos aquí. Salgo a tener una conferencia con ellos, como que esperaban que John Milton me dijeran, sí se puede, eres un crack, la vas a armar grande. Dale por ahí. Y dije, ah, sé el mejor de tu vida. Pero para mis pulgas dije, ¿quién no cree en la hipnosis? Ingenuamente otra vez pregunté. Y entonces yo no creo, yo tampoco. Y yo tampoco. Y yo, oye, están levantando la mano la mayoría. Para mis pulgas, empiecen a respirar. ¿Saben qué? Venga, por favor, Sosa. Venga, Javier Aquino. Usted, el grandotón, el portero, venga para acá. Me llamo Nahuel. Pásale Nahuel. Y usted también, venga para acá. Usted, Vigotón. Sí, el toca. Jalo al tuca, a respirar. Los pongo a respirar a los cuatro. De los cuatro, tres. Están en la intoxicación del oxígeno llegando al cerebro, que se llama alcalosis. El paciente empieza a marearse, a aflojarse, caer, 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 caer. Cae Sosa, cae Nahuel. Tuca estaba cayendo. Y de repente, así como molcas, entra un whatsappazo. Eran dos muchachos jovencitos morenitos. Tú y tú con un cagajo, ¿no? Entiendes que es todo lo que está haciendo el señor Alberto Neto, ¿verdad? Y es muy importante. Y empieza a gritarle. Y dije, caray, si es neta este hombre. Sí, sí, se prende. Los corre a los dos jugadores, o a uno de los dos hermanos. Lo mandan a la, no sé, la sub-20. Que esto se me acaba de corroborar. La semana pasada con un podcast que tuve con Nahuel. Y entonces, John Milton hace hipnosis. Se hipnotizan del once titular, diez jugadores. Y entonces, ya está.